No se nos olvide Vicente Fox, porque estamos muchos enfocados en el tema Felipe Calderón, pero hay que recordarle a la audiencia de Sin Censura que la carrera de Genaro García Luna no empezó con Felipe Calderón, sino con Vicente Fox, y me llama mucho la atención lo que publica el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, lo que publica en su columna del diario El Independiente. Señala que después de 70 años de gobiernos periodistas, el panista Vicente Fox arribó a la presidencia de la República en 2000 y de inmediato nombró como director general de la Agencia Federal de Investigación a Genaro García Luna, quien en los primeros meses al frente de la AFI fue acusado penalmente por el delito de desvío de recursos públicos por 40 millones de pesos cuando se desempeñó en en los tiempos de Vicente Fox como coordinador general de la inteligencia para la prevención de la Policía Federal. Esa era una de las varias acusaciones penales que se presentaron en la PGR, la Procuraduría General de la República, en contra del que terminó siendo el superpolicía. Sin embargo, la relevancia de la denuncia por peculado era porque la había hecho un secretario de despacho, Alejandro Gertz Manero, quien había sido nombrado por Fox secretario de Seguridad Pública y al asumir el cargo encontró un cochinero en esa secretaría que era controlada por otro policía corrupto. El vicealmirante Wilfrido Robledo, amigo y cómplice de García Luna, desde que ambos fueron compañeros en el CISEN, cuando eran precisamente personajes espías del Centro de Investigación y Seguridad Nacional durante los gobiernos de los PRIistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo. El servilismo y corrupción de García Luna le permitió en gobiernos del PRI y del PAN escalar en cargos públicos, así que de coordinador general de inteligencia ascendió a director general de la AFI en la PGR, en donde su jefe era el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien al recibir la denuncia penal por peculado de 40 millones de pesos, lo primero que hizo fue acudir a Los Pinos para informarle al presidente Vicente Fox, quien con descaro y cinismo le ordenó al general Macedo archivar la acusación contra quien un sexenio después sería nombrado por Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública, cargo que ocupó para coludirse con los cárteles de la droga a cambio de sobornos, principalmente con el cártel de Sinaloa. En otras palabras, pues, en resumidas cuentas, dice el maestro Miguel Vadillo que Vicente Fox y el general Macedo de la Concha encubrieron y protegieron a García Luna. Por eso te digo que mientras muchos estamos enfocados en Felipe Calderón, que no se nos olvide que García Luna es producto del sexenio anterior a Calderón, a Vicente Fox, que no se nos olvide eso, mi querido Jaime. Sí, hay que tener en cuenta, hay que hacer, hay que hacer recuento de esa historia de cómo Vicente Fox llegó al poder con un capital político impresionante. ¿Por qué? Porque era el hombre que prometía la transición a la democracia. En México se le vio así, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, se le veía como la gran promesa. Poco a poco fuimos descubriendo hasta qué punto esa promesa nunca se cumpliría, sino que lo que es más, con su compañera Marta Sagún, la familia de Marta Sagún, los hijos de Marta Sagún, se empoderaron, iniciaron una campaña de enriquecimiento impresionante. Vicente Fox se metió como elefante en cacharrería a varios medios de comunicación, los destruyó, destruyó, decapitó a directores, puso a su gente. Ahí tenemos el caso del Excélsior, cómo lo entregó a la familia de los Vázquez Raña. En fin, yo creo que fue una tremenda decepción. Pero como Vicente Fox gozaba de este enorme capital político, en Washington realmente creyeron, y en Europa creyeron que Vicente Fox era otra historia, que iba a ser un hombre que realmente, como había sido funcionario, alto funcionario de la Coca-Cola, y se suponía que ganaba bien, que de alguna manera practicaba la ética empresarial, no iba a ser un ladrón, como lo habían sido sus antecedores ahora en el PRI. Pero, oh sorpresa, resultó peor Vicente Fox. Yo he dicho más de una vez que cuando yo estaba en Washington, Gail Kerlikowski, el entonces zar antidrogas de Estados Unidos, me llegó a decir alguna vez que Estados Unidos no confiaba en Vicente Fox en la lucha precisamente contra los cárteles de la droga. Nunca me quiso especificar, ser más específico, sobre a qué cártel protegía Vicente Fox, pero sospecho que se refería al cártel de Sinaloa. En este contexto, pues vemos como poco, Macedo de la Concha se fue ganando, fue escalando peldaños, y yo recuerdo bien esa época como Macedo de la Concha se convirtió en el gran protector, en el encubridor de muchos hombres de negocios, de muchos dueños de medios de comunicación. Macedo de la Concha era un hombre que se le traía, todos los dueños de los medios consentían en extremo a Macedo de la Concha, porque era un hombre que tenía expedientes, que sabía, tenía muchísima información, pero Macedo de la Concha se convirtió de alguna manera en una herramienta fundamental de Vicente Fox. Vicente Fox, no hay que olvidar que bajo la presidencia de Vicente Fox los cárteles de la droga crecieron, crecieron impresionantemente, el de Sinaloa no se diga, es bajo la presidencia de este personaje donde el Chapo Guzmán se hace más fuerte, donde se escapa de centros penitenciarios, y realmente llamaba mucho la atención la política de Vicente Fox hacia los cárteles, y no hay que olvidar tampoco que cuando Vicente Fox deja la presidencia, fue él uno de los impulsores para sacar adelante una ley de amnistía, él quería amnistiar a líderes de los cárteles de la droga, quería que la marihuana, sobre todo para empezar, fuera legalizada, y trabajó a favor de la amnistía para los líderes de los señores de la droga, fueron dos elementos que llamaron poderosamente la atención, así es que si lo ves en ese contexto, no es de extrañar que Genaro García Luna poco a poco haya escalado posiciones y que haya entrado en esa misma dinámica de colaboracionismo, de contubernio con el crimen organizado, fundamentalmente con los carteles de la droga, una labor que le facilitó el desastre, el desastre de la presidencia, la guerra desatada por Felipe Calderón. Nada más porque mi pecho no es bodega, mi querido Jaime Hernández.